Este pelotocino y su pollito mascota será aplastado por esta prensa si dejas tu rique separar a la maquina y lo salvarás Apurate deja tu me gusta, están a punto de ser aplastados o sayayayayayay y los salvastes gracias Bueno chicos como están espero que estén bastante bien, el día de hoy estamos aquí en un video más en el canal En el cual les enseñare como conseguir Robux y pues nada, además de esto les enseñare también a que puedan obtener cualquier accesorio del catálogo que a ustedes les guste Y los puedan ya canjear de una vez por todas, valgan o no valgan Robux Entonces pues nada chicos, bienvenidos en todo este nuevo video, ya saben que pues si son nuevos que no se les olvide Que estamos trayendo tutoriales bastante buenos aquí al canal para que estén pendientes Y pues si no están suscritos asegúrense de tener esa suscripción ya activa en el canal porque se vienen bastantes videos Y además estaré haciendo directos, pero por si no saben, además a todos los que estén uniendo al canal Todos los que sean miembros del canal, ya saben que se pueden unir desde 9 pesitos mexicanos Todos los que sean miembros del canal los voy a estar agregando en Roblox, esa va a ser una nueva dinámica Ya saben que solamente en Roblox se pueden agregar 200 amigos creo, entonces ahorita tengo como 90 y tantos A los que no sean activos, que me tengan agregado y que no estén activos, que no jueguen y tanto Pues los voy a estar eliminando y voy a estar agregando gente nueva, así que pues nada chicos, ustedes ya saben, suscríbanse Pues les digo plebes, si ustedes quieren comprar cualquier cosa del catálogo, el día de hoy acabas de llegar al video correcto Y pues la verdad, a quien de ustedes no les gustaría comprar cualquier cosa sin que importe los Roblox que cueste Si sea de pago o gratis, simplemente decir a esto me gusta y esto voy a tener el día de hoy Pues acabas de llegar al video correcto No les olviden compartir el video ahí con sus cuates, dejar su like Y plebes, pues ya saben, en la descripción y en los comentarios les estaré dejando el link Para que pues puedan entrar a este tutorial que les traigo el día de hoy Pues nada plebes, el día de hoy les traigo las tareas que Roblox acaba de agregar Si, así como le escuchan, Roblox acaba de agregar una serie de tareas Las cuales si tu las completas, si completas estas tareas, estarás ganando Robux Esto es oficial de Roblox, por lo que igual no te vas a meter en ningún problema No te vas a, se puede decir que te vayan a sancionar ni nada Porque es del mismo Roblox, entonces es oficial de ellos Y pues nada, el día de hoy les traigo para que las vayan a completar y vayan a hacer estas tareas Las tareas se las estaré dejando en la descripción En si son como misiones, así que pues nada, se las voy a estar dejando en la descripción Y en los comentarios, obviamente ahí les estoy dando un ejemplo con un video que subí anteriormente Pero pues ustedes le dan click y los va a estar mandando directamente a esta parte A Gaming Tech, ya saben que es patrocinador del canal Y pues lo padre es de que trae todo lo nuevo Y pues nada chicos, aquí te enseña, te explica toda la historia de los Robux, etc, etc Y aquí les da esta opción donde están las tareas que tienen que darle aquí Se llama llamado talent, le dan click aquí Y pues te manda directamente a esta parte chicos En donde hay un montón de tareas de Roblox Las cuales te pagan, por ejemplo Estas están pagando mil, mil Robux Aquí doscientos, aquí bueno Hay unas que no tienen el precio exacto Miren aquí hay cincuenta Robux Y pues nada, como pueden ver aquí están buscando a veinte O sea, tú le tienes que ayudar a esta persona a buscar a veinte personas Que le ayuden a testear un juego Miren, si ustedes se meten aquí y lo traducen Pues dice, bienvenido a, estamos buscando Actualmente estamos buscando un equipo de veinte probadores Que sean responsables para probar nuestras actualizaciones Y pues por probar las actualizaciones Le estarán pagando cincuenta Robux por actualización O sea, está bastante padre Y pues esto está bastante bueno Como les digo, incluso aquí puede reportárselo Miren aquí es el centro de creadores de Roblox La verdad está bastante padre Como les digo, todo esto lo van a tener en la descripción Así que corre y entra Y pues si tú entras y comentas de que vienen de mi parte Voy a estar mandándoles Robux entre las personas que entren por acá Y también que estén checando los demás artículos Por ejemplo, si tú le das a este botón rojo Trucos de ganar Robux Te manda este tutorial en donde te enseña Seis formas fáciles de conseguir Robux Ahí lo puedes checar Incluso tiene bastantes tutoriales, como les digo Igual si siguen bajando aquí pues Pueden encontrar otro tutorial en el botón rojo Le dan click y los manda a otro tutorial Que también está bastante extenso En donde te enseñan también otros trucos Plebes Incluso para los que no sepan Hay un ítem de Roblox que se puede vender Si, así como le escuchan un ítem que se vende Entonces ahí lo van a estar encontrando Igual, tiene otro botón En cual si ustedes le dan click Le cliquean Los van a mandar a otra parte chicos En donde también te enseña otros métodos Para conseguir Robux La verdad está bastante padre Incluso acá O sea, si ustedes siguen checando Incluso te enseña a postularte Para trabajar en Roblox Le das click aquí Y te manda A esta parte Donde puedes poner el post job Y pues puedes poner En que te gustaría Trabajar en Roblox Cuanto tiempo puedes Cuanto tiempo puedes trabajar Por ejemplo Si puedes trabajar todo el día Y acá Puedes decidir Como Roblox quieres que te pague Si quieres que te pague por dinero Por comisión de lo que te hagas O si quieres que te estén pagando Por Robux Recuerden que Roblox Está ocupando moderadores Todo el tiempo Puesto a que es un juego Muy grande O sea, no se han dado cuenta De que de repente Te metes a Roblox A algún juego Y pones algo malo Y te bloquean tu cuenta Pues gracias a esto Es porque tiene Muchos moderadores Roblox Entonces si tú también Quieres ser moderador Es una forma de aplicar también Como pueden ver Yo he completado Algunos de estos retos Ahí en Roblox Y en algunos he ganado Como pueden ver 3536 Robux 216 7 4 Y pues como pueden ver Pero al final termino gastando ¿Por qué? Porque yo dono Robux Pero como pueden ver O sea, cuando pierdes Robux O los regalas O compras o algo Está en negativo Pero como pueden ver Esto está en positivo Porque yo he ganado Robux Gracias a esto Que les traje el día de hoy Así que pues nada chicos La verdad es que Está bastante padre Que Roblox Está agregando Estos tipos de opciones Y siguen saliendo Más oportunidades Para que nos dé Roblox Para ganar Robux Se los voy a estar trayendo ahí Así que pues nada Suscríbanse Y nos vemos En un próximo directo ¡Gracias! ¡Gracias!